¿A microempresas son únicas y exclusivamente a través de incubadoras? Bueno, hay dos esquemas de apoyo a negocios de inicio. Uno es a través de incubadoras y el otro es el esquema de microempresas. Microempresas básicamente es un esquema de apoyo para arrancar micronegocios. Estamos hablando de mi ferretería, mi panadería, mi tortillería, mi tiendita, que son esquemas de baja inversión y ya es un modelo establecido. Son dos líneas diferentes de oportunidad de arranque. Nosotros, por ejemplo, estamos apoyando al esquema de mi panadería, que es para poner una panadería en México, una panadería pequeña, para estar dándole servicio a lo mejor a una colonia, a dos colonias y venderlo así. Son las dos líneas de desarrollo. ¿Cómo con ustedes lo de la panadería? Lo de la panadería, nosotros estamos colaborando en ese proyecto. Así es. ¿Qué pasa en eso que trataste de la panadería? Si supongamos que nosotros tenemos ya la panadería establecida y queremos expanderla o queremos acondicionarla o modernizarla más, que sea más... Para lo que es panadería, la tienen la panadería de México. Ajá. Ok, para lo que es panadería, asumiendo que ya la tienen, podríamos hablar de dos. Uno para abrir una segunda panadería. Otra sería para que la que ya tienen, meterla en el esquema de modernización y probablemente convertirla a... Una de las cosas que se quiere hacer con estos modelos de microempresa es manejarlos como si fueran franquicias, para que todos tengan la misma marca. De tal manera, entonces, convertir esa panadería a esta franquicia de panadería para que tengan la misma marca que varias de las panaderías de los vizques de Obregón, que ya hay restaurantes de vizques de Obregón en cualquier cantidad de partes de México. Lo ubiquen y puedan estar entrando precisamente en ese esquema. Cualquiera de las dos formas es de las tres formas. Una panadería nueva, modernizar la que ya se tiene o convertir la que ya se tiene en el esquema de franquicia, para los tres puede haber opción de apoyo. Todo lo podemos pedir, ¿verdad? Otra cosa, para eso tiene que ser requisito que sea... No tiene que ser que sea rural, ¿verdad? Porque yo vi a entrar a una conferencia donde tenía que ser menos de 70 mil habitantes de tu localidad o algo así. No, son diferentes apoyos. Como les comentaba, hay muchos apoyos y hay unos que sí son muy específicos. No, pero en tu... No, lo que es panadería, no. O sea, no hay ninguna restricción. Lo que es incubación de empresas, tampoco hay ninguna restricción. Hay algunos apoyos que sí están amarrados o aunque sean proyectos de campo o aunque sean proyectos como para el desarrollo de comunidades marginadas y a veces comunidades muy chiquitas de menos de 50 mil habitantes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no tienen preguntas, cualquier pregunta, con todo gusto, con toda confianza. Realmente, con mucho orgullo de ustedes y espero que realmente ustedes tengan esa capacidad de transmitirle lo que ustedes han logrado a sus parientes ahí en México. Créanme, créanme que vas a ser todos mexicanos mejores. Muchas gracias. ¿Por qué hacer, cuando quieras comprobar lo que es una punta, pero para hacer lo que somos, es decir, de quinceañeras y todos, ¿ustedes tienen algún contacto como para tratar de un comentario? Nosotros les ayudamos primero a hacer modelo de negocios y luego les facilitamos toda la parte de contacto. ¡Gracias!